Se está viendo, por ejemplo, en nuestro caso, en el sector de los comedores y merenderos, entregamos la última ración de mercadería que tenemos. En la provincia de Jujuy, lo que es EMT, está asistiendo a 1.500 chicos. Nosotros queremos que el gobierno venga y nos visite realmente desde el trabajo genuino que se está haciendo desde las organizaciones sociales. Y hacerles entender que con 8 kilos de arroz y 8 kilos de azúcar, no se llega a fin de mes asistiendo a los chicos. Cada día son más los chicos que vienen y asisten a los comedores y merenderos de diferentes organizaciones sociales. Elegimos el Ministerio de Desarrollo de Jujuy de la Nación porque no nos están enviando las partidas que estamos recibiendo las organizaciones sociales de la Nación. Dicen que la provincia de Jujuy está bloqueada. ¿Les comentaron el motivo? ¿Cuánto es la deuda que tienen? No, no nos comentaron el motivo, ni no sabemos por qué, no tenemos respuesta. Por eso venimos y queremos salir con las respuestas certeras y que vean, nosotros queremos que ellos vengan y nos visiten y que vean realmente el trabajo que hacen las organizaciones sociales. Muchas veces son tratadas de vagos, pero como verás, acá tenemos muchos pequeños productores, que es gente que realmente trabaja la tierra. Tenemos los sectores de desmalezado, los compañeros también trabajan asistiendo en los barrios populares donde nadie. Pero lamentablemente, como nosotros no hacemos política, porque no hacemos política, no salen y se ven en los medios. Y creo que eso sería para ustedes que también vengan y se demuestre el trabajo que realizan las organizaciones sociales y donde estamos trabajando cada sector. ¿Quién es responsable hoy la delegación Jujuy del Ministerio de Desarrollo? ¿Han tenido respuestas? No tuvimos respuesta hasta ahora. Vinimos, otra vuelta vinimos, marchamos, dejamos notas, dejamos petitorios, nos dijeron que ya nos van a llamar, que nos van a llamar por diferentes organizaciones, lo cual hasta ahora no funcionó.